La condena a Donald Trump por el caso de pagos ocultos a una exactriz porno se conocerá recién en septiembre. El juez Juan Marchand, que presidió el proceso, decidió posponer el anuncio inicialmente previsto para el 11 de julio, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo que le otorga amplia inmunidad al expresidente estadounidense. El magistrado respondió así a una carta de la Fiscalía de Manhattan, que poco antes había anunciado su disposición a aplazar el anuncio. La eventual condena al magnate tendrá lugar después de la Convención Republicana, prevista del 15 al 18 de julio en Milwaukee, donde Trump debe ser nominado oficialmente candidato a la presidencia por el Partido Republicano para las elecciones del 5 de noviembre. El magnate fue declarado culpable a finales de mayo por un jurado popular en Nueva York de 34 delitos por disfrazar el pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels en la recta final de las elecciones de 2016, con el objetivo de que no perjudicara sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca frente a Hillary Clinton. El juez también accedió a la petición de la defensa del republicano de ampliar el plazo hasta el 10 de julio para presentar nuevos argumentos a favor de su defendido, en vista de la decisión del máximo tribunal de justicia estadounidense. La Fiscalía tiene hasta el 24 de julio para presentar los suyos.